¡Ay, ay, ay! Esto es integración campesina y para que bailen todos los viejos y también las viejitas Dime por qué nunca valoraste el gran amor que yo te daba Dime por qué nunca valoraste el gran amor que yo te daba Si no al contrario lo destruiste si te reíste de mis palabras Si no al contrario lo destruiste si te reíste de mis palabras Y no pensaste que con el tiempo te arrepintieras de no aceptar Y no pensaste que con el tiempo te arrepintieras de no aceptar Que yo te amaba sinceramente y no por eso te iba a rogar Ahora vuelves arrepentida buscando que yo te dé el perdón Lo siento mucho pero no puedo porque en mi mente existe otro amor Ya no vuelvas mujer Fuiste mala, cruel conmigo No vuelvas, no vuelvas y no vuelvas Te diste cuenta pero muy tarde Que yo te hablaba con la verdad Te diste cuenta pero muy tarde Que yo te hablaba con la verdad Y no aceptaste mi gran amor Porque vivías de vanidad Y no aceptaste mi gran amor Porque vivías de vanidad Que yo te amaba sinceramente Y no por eso te iba a rogar Ahora vuelves arrepentida buscando que yo te dé el perdón Lo siento mucho pero no puedo porque en mi mente existe otro amor ¡Gracias! 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 No 하나�もう VRS No fiance No 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 Do F No 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 No